¡Ey, ey, ey, ey! Porque tiene mucho brillo y una piedra de diamante Juanita tiene un anillo que a mí me gusta bastante Porque tiene mucho brillo y una piedra de diamante Me lo he pedido prestado y no me lo quiere dar Pero el día menos pesado se lo tengo que robar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Le queda grande! Ella de mí se cansó por el tiempo que ha pasado El anillo me prestó cuando ya otro lo había usado Ella de mí se cansó por el tiempo que ha pasado El anillo me prestó cuando ya otro lo había usado Dije, llévate tu anillo Que yo con él no me quedo Además me dio su brillo Le queda grande a mi dedo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, Juanita! ¿Por qué me haces eso? Juanita tiene un anillo que a mí me gusta bastante Porque tiene mucho brillo y una piedra de diamante Juanita tiene un anillo que a mí me gusta bastante Porque tiene mucho brillo y una piedra de diamante Se lo he pedido prestado Y no me lo quiere dar Pero ya menos pensado Se lo tengo que robar ¡Gracias!